y me usé oj me voy a reclitar mi nombre es Collins oj 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 philip philip maris solana el tema es este de repente empecé a ver un montón de cosas de 3D ¿No es cierto? Sin anteojos. Y de pronto pasé acá y... ¿Pero qué hace? Estoy buscando a una persona. A un amigo, arroba, amigo, arroba. ¡Ajl! ¿Pero cómo llegaron acá? ¿Quién viniste? Se acabó la ZP. De repente apareció un sacado. ¿Pero no viniste solito? ¿Pero qué ponen las manos? No, no, no. No, no hay problema. No hay problema. Pero no vine solo. Vine con un par de amigos, por favor. ¡Hola! 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 Es que un fin va todo el tiempo. Hola, soy Marco. Y estoy acá con... ¡Bravo! ¡Gayolo! ¡Gayolo! ¡Llegame el pie! ¡Borracho! ¡Qué mierda aguantó! ¿Te pade a firmar todo, pelotudo? No, no, no. No, 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 no. ¿Peler así? Y lo único que sé hacer. No peleen. Pero lo único que sé es porque no me va agachando con mi niño. ¡No! ¡Ten las abuelas de la vela! ¿No me sos el de mambrío, boludo? Pero por la banana te dirías que sí. ¿Por qué no me soplás la vela vos? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ese me cabe a mí? ¿Qué? Ustedes están buscando, yo tengo que comprar esta liga. No soy el señor de la liga, pero soy... Benjamin Coffey III. ¡El rey! ¿Se debe haberte cumpleaños? ¡Sí! ¡A todos! ¡No! 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 Toco de la moda ¡Champilsa! ¡Champilsa! Hay que quemar la realidad Cuando la realidad sipicción No da más y para cümel Nos quieren cobrar ¡Re! Había una canción cuando la pasión que me inspiraba se perdió Y sacó el desnudo, sirve este voto para ser el alcalde ¡Que viva el esquí, que viva el esquí ¡Que viva el esquí, que viva el esquí, que viva el esquí Yo no lo pagaré, yo no lo pagaré, yo no lo pagaré ¡Que viva el esquí, que viva el esquí ¡Que viva el esquí, que viva el esquí ¡Dla ikeda! ¡Gracias! 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 No te deseas en la cara, con la que suelo pasar Vos también volés, porque contigo estás Si no se lo hagas, pero no es lo que suelo pasar No te deseas en la cara, con la que suelo pasar ¡Suscríbete! 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 Gracias.